El compañero Renzo Prieto, quien es suplente de quienes habla y que fue electo diputado el pasado 6 de diciembre por más del 67% de los votos del circuito 2 del estado Táchira de toda nuestra montaña baja y que hoy el Táchira no cuenta con su bancada completa en esta plenaria por una pretensión caprichosa de unos jueces que no cumplen con la norma y sobre todo no hacen valer el artículo 200 de la Constitución. De igual manera, esta plenaria no tiene y no ha podido ser juramentado el diputado Gilberto Sojo, diputado que hoy se encuentra en grave estado de salud, recluido la madrugada de hoy en el cuarto piso del hospital Miletar porque ha presentado unas problemáticas en su sistema cardíaco y problemas de tensión que está siendo hospitalizado porque las condiciones donde se encuentra tanto Gilberto Sojo como Rosmi Mantilla, Renzo Prieto y todos los presos políticos que están en el helicoide han sido deterioradas sistemáticamente después del 6 de diciembre. Hoy nosotros le queremos hacer público en este acuerdo tres cosas importantes. Uno, que Rosmi Mantilla es un joven que por ser simplemente militante de voluntad popular, dirigente juvenil, fue allanada a su casa el 2 de diciembre, el 2 de mayo del 2014, habiéndosele sembrado 20.000 bolívares y habiéndosele por una llamada de un patriota cooperante inventado un expediente que llevó después de tres meses de una audiencia preliminar acusársele por instigación pública, intimidación pública, obstaculización de vías, incendios de edificios públicos y privados y daños violentos. El pueblo del Táchira supo claramente de qué se le estaba acusando por un patriota cooperante al compañero Rosmi Mantilla. Y el pueblo del Táchira lo eligió diputado porque sabe que es inocente, como lo son inocentes todos los presos políticos. Pero el Tribunal Supremo de Justicia y en especial la juez Belén Brandt, se ha hecho caso humiso de lo que estipula el artículo 200 de nuestra Constitución que deja claro que luego de ser proclamado diputado, un diputado electo, valga la redundancia, goza de la inmunidad parlamentaria. Esta juez fue notificada por escrito, por si no se enteró en diciembre que el compañero Rosmi era diputado, por la directiva de esta Asamblea Nacional, en oficio claro el 28 de enero del presente año. Y desde ese día, el 28 de enero de este año, la juez Belén Brandt no ha dado despacho, no ha abierto las puertas de su despacho para dar respuesta al oficio claro que este poder constituido, este poder autónomo le hace llegar porque está obstruyendo ella, negándole la libertad a nuestro compañero Rosmi Mantilla, el cumplimiento del funcionamiento de esta Asamblea Nacional. Y es por eso que en este acuerdo estamos exhortando a la Comisión de Política Interior a comparecer a la juez Belén Brandt para que explique por qué no cumple con las funciones que establece la Constitución y por qué ella está violando la Constitución al negarle y violarle la inmunidad parlamentaria al compañero Rosmi Mantilla. De igual manera, la juez Elis Lugo hace lo propio y lo mismo en el caso del compañero Renzo Prieto, juez que el pasado mes de enero, después que recibió estas comunicaciones de la Junta Directiva de esta Asamblea, cerró su despacho y no ha dado ninguna muestra, ningún apoyo, ni ninguna respuesta, ni positiva, ni negativa, ni cuál es la argumentación jurídica por qué se le viola la inmunidad parlamentaria al diputado Renzo Prieto. De igual manera, la juez María Eugenia Núñez, quien lleva el caso del compañero Gilberto Soho, tiene su despacho cerrado desde el mes de enero para negar la respuesta y argumentar por qué tiene privado de libertad a tres diputados de esta plenaria. Pero de igual manera, esta Asamblea Nacional notificó a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, del compromiso y la obligación de hacer cumplir el artículo 200 al entregarle la inmunidad parlamentaria. Pero además, dejando claro ante el país y el mundo, que se ha hecho ya en años anteriores de la Arturia Republicana, que luego de que un preso político goza de inmunidad parlamentaria, debe ser puesto en libertad. Y el caso particular del compañero David Nieves, quien fue electo en 1978 para ser diputado a la Asamblea Nacional, que fue postulado por la Liga Socialista y fue electo en diciembre. Y cuando en enero esta Asamblea se constituyó, o el pasado Congreso, como se le llamaba, en ese momento, automáticamente fue abierta la reja del compañero David Nieves y en libertad. ¿Por qué en este caso no se actúa de igual manera? Muy claro, muy firme. Porque existía democracia en ese momento. Hoy en Venezuela no hay una democracia plena y pretende el Poder Judicial callar y violentar y pisotar la autonomía, la institución y la constitución cada vez que se atropella a un diputado, cada vez que se atropella a la Asamblea Nacional, cada vez que sale una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros con este acuerdo que llevamos el día de hoy, estamos claros y le decimos a nuestros tres compañeros que en el 2016 ellos van a estar sentados en esta plenaria. En el 2016 ellos van a ser parte de este cuerpo porque el momento de nosotros activar la carta de los mecanismos que están consagrados en la constitución, vamos con votos a rescatar el Poder Ejecutivo y con votos nuevamente con el pueblo a darle la autonomía al Poder Judicial para que no sigan los jueces actuando como están actuando. Y esperamos que no se le niegue o que no se guarde silencio de parte de estas tres diputadas cuando en la Comisión de Política Interior se le haga a las jueces, cuando se le haga llegar la respectiva situación de comparecencia a la Comisión de Política Interior. Y también en este acuerdo estamos elevando con urgencia la creación de una comisión de cinco diputados de esta plenaria para que puedan ingresar con la inmunidad que esto corresponde a este cuerpo al piso 4 del Hospital Militar para verificar el estado de salud y que verdaderos médicos le revisen la vida y la integridad al compañero Gilberto Soho. Y lo decimos responsablemente, la vida de Gilberto Soho está en manos de Nicolás Maduro quien es el que ordena quién está preso y quién no está preso en este país porque aquí no hay Poder Judicial Independiente. Y de igual manera que esta comisión ingrese al SEBIN y traiga hasta de plenaria a estos tres compañeros que deben estar sentados como todos los que fuimos electos el pasado 6 de diciembre. Así que compañeros, con este acuerdo lo que queda claro y lo que tenemos que dejar público ante la opinión del pueblo venezolano es que cada vez que desde el Poder Judicial se ataca a este Poder Legislativo, claramente se le da más razones al pueblo venezolano para impulsar el cambio ya que requiere para tener una Venezuela de verdadera democracia y una Venezuela de poderes independientes como lo es este Poder Legislativo desde el pasado 6 de diciembre. Así que a mi suplente le digo, Renzo Prieto pronto estará sentado en este curul porque convencido que si el 6 de diciembre le dimos una redoblona a esta bancada de la crisis en el 2016 vamos a triplicar la votación en la calle para sacar a Maduro con voto de manera constitucional para que se respete su inmunidad y sobre todo para que vuelva a reinar la paz y la reconciliación en este país.